Imágenes casi de película. La Guardia Civil detiene a 10 personas en diferentes localidades de las provincias de Madrid y Toledo por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato de José Luis Vázquez Escarpa. Tenía 50 años y era empresario del sector de la recuperación de metales. El secuestro se realizó el 7 de mayo de 2014 en el polígono industrial San Gil de Iescas, en Toledo, lugar donde la víctima fue raptada a previa simulación de una cita por motivos laborales. Los secuestradores obtuvieron de la familia un botín de 80.000 euros en concepto de rescate, pero en lugar de liberar a la víctima acabaron con su vida tal y como habían planificado con antelación. Tras pagar el rescate y no conseguir la liberación, la familia denunció a la Guardia Civil y se activó inmediatamente la búsqueda con el fatal desenlace. Los detenidos han cometido más delitos, entre ellos tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, extorsión. De hecho, el líder de esta trama está vinculado a grupos radicales asistentes a eventos deportivos y es un conocido sicario con antecedentes por homicidio. Las investigaciones han tenido que acelerarse porque los detenidos ya planeaban un nuevo asesinato con el mismo modus operandi. Ya tenían seleccionada a la víctima y su secuestro iba a ser inminente. La intención esta vez era descuartizarla y hacerla desaparecer. Por ello, la Guardia Civil ha tenido que intervenir inmediatamente y desmantelar la organización en una operación denominada Cazmio.